Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Black Trends. Como saben, en este show hablamos de una tendencia y la analizamos durante 20 minutos para que todos ustedes tengan siempre las tendencias más de última generación posible. Hoy vamos a hablar de algo que va a durar toda la década del 2020. ¿Cómo vamos a trabajar en toda esta década? Y déjenme partir de algo. La experiencia de cómo vamos a trabajar fue diseñada hace dos siglos. Sí, dos siglos. Antes de la Revolución Industrial, el tema de cómo dedicábamos el tiempo para producir cosas, y una vez que llegó a la Revolución Industrial, se cambió totalmente. Y véanlo de esta manera. Eran fábricas. Fábricas donde nos pagaban por producir cosas en una línea de tiempo. El mayor número de cosas que podías producir era más importante para los dueños poder sacarlas. Por lo tanto, no se habían detenido a pensar que el ser humano necesitaba dormir, necesitaba recreación, y prácticamente estas fábricas abrían 24 horas todos los días. Eso llevó a toda una generación completa de trabajadores en fábrica a pensar, oigan, esto está muy mal. Y comenzaron los nuevos pensamientos de cómo deberían ser los días dentro de una fábrica. Se trabajaba entre 10 y 17 horas. Esas fueron las primeras ideas alrededor. Pero luego llegó Robert Owen, que dijo, oigan, trabajar 24 horas no es sano. Y creó un modelo de 12 horas, que comenzó el debate ahora sí, porque prácticamente medio día de tu vida estabas metido trabajando sin parar. Y eso provocó todas las revoluciones. Eso fue en 1817, cuando se comenzaba a trabajar sobre cómo iba a ser un día laboral. Y ese mismo año comenzó a pensarse un modelo que se llama 8-8-8. 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas de entretenimiento. Y es así como comenzaron en ese 1817, hace dos siglos, a pensarse que ese era el modelo correcto para todo lo que tendría que ver con el trabajo en el futuro siguiente. Este concepto prácticamente sigue hoy liderando. Sin embargo, tenemos una generación que ya no solo trabaja 8 horas. La realidad es que en tu contrato dice 8 horas, pero en realidad estás trabajando entre 12 y otra vez 18 horas diarias. ¿Te está pasando? ¿Estás en una de estas compañías donde sí te dice que entras a las 9 y sales a las 5, pero en realidad vuelves a salir a las 9? Ok, y esto te interesa. Porque en un análisis de lo que está pasando, por ejemplo en la OCD que analiza las horas de trabajo, adivinen cuál es la posición de México en esta. Está en el top 3 de los países que más horas por trabajador tienen en el mundo. Es México, Corea del Sur, Grecia, Chile, Rusia, Turquía, Estados Unidos, Italia, Japón. En ese orden. Los países que más horas se trabaja por persona por año. Y eso está impresionante porque de alguna manera hoy estamos redefiniéndolo todo. Ya no trabajamos en fábricas. Ya no estamos haciendo objetos que se repiten una y otra vez. Definitivamente tenemos que hablar sobre el futuro del tiempo. Y déjeme voltear a ver una cosa que es muy radical. En China está el modelo 996. ¿Qué significa? Trabajas de 9 a 9 por 6 días de la semana. O sea, 12 horas diarias sin parar por 6 días de la semana. Si hacen el cálculo, son más de 4,000 horas al año. ¡4,000 horas! Evidentemente esto está llevando a China a convertirse en una potencia del mundo debido a la obsesión que tienen estas nuevas generaciones de trabajar tantas horas. Evidentemente Jack Ma, ya lo conocen ustedes por Alibaba, Jack Ma está feliz porque tiene toda una generación de trabajadores que están compitiendo en el horario laboral, trabajando casi el doble del promedio de lo que el mundo está haciendo. Y eso, evidentemente, nos está llevando a una postura donde China está quedándose en el top de toda la competitividad y producción de todas las compañías en todo el año. Ahora, hablemos de un índice también tremendamente importante. El ingreso por empleado. ¿Qué significa? ¿Cuánto de estas compañías ganan por cada empleado que tienen? Y las compañías más importantes que ganan por empleado es Apple, Facebook, Alphabet, Verisign, Mastercard, NVIDIA, Microsoft, eBay, PayPal. Apple gana $2,012.083 dólares por empleado. Son $40,000 pesos por empleado. Es ganancia lo que gana Apple por empleado. Si tú estás trabajando en Apple y estás ganando $10,000 pesos, Apple está ganando muchísimo más por tu empleo. Y eso es algo que el mundo de la tecnología hoy en día está empezando a medir. Ya no por horas, sino por lo que es empleado, lo que significa en ganancia directa para la compañía. Ahora hablemos de Microsoft, el tercer experimento de esta sesión. Microsoft probó en Japón un experimento que nos volvió locos a todos y fue parte de la conversación sobre el futuro de las horas del trabajo. En Microsoft se trabaja solo cuatro días, es decir, de lunes a jueves en horarios normales, lunes a jueves. Y tienes tres días de descanso, viernes, sábado y domingo. Todo eso pasó en octubre de este año. Eso significa que si más o menos entrabas a las 9 de la mañana, tú podías irte a las 5 de la tarde, 6 de la tarde a tu casa. Pero la verdad es que la gente de Microsoft empezó a quedarse más horas. Porque dijo, ok, voy a trabajar durísimo, voy a empezar a sacar mis pendientes. Y el lunes se quedaba muy tarde, el martes ya no se quedaba tan tarde, el miércoles se quedó tardísimo. Es como, wey, tengo que sacar todo el miércoles porque el jueves se quería ir a tiempo. Es decir, no se iba tarde todos los días, solo lunes, martes y miércoles. Y el jueves salían a tiempo. Es decir, el miércoles se volvía el día más productivo para ellos como compañía. Y con esto lograron el 40% en el incremento de eficiencia como compañía. No solamente en ventas, sino en proyectos sacados, en juntas tomadas. Las juntas entraron con una política de que no podían durar más de 30 minutos. Y todas las reuniones ni siquiera eran reuniones físicas. Podías tener reuniones por internet. Lo cual hizo que todas las horas de transportación de un lugar a otro se eliminaran. Se convirtió prácticamente en un movimiento de eficiencia. Le preguntaron a todas las personas que participaron en este proyecto si querían que esto siguiera en activo. Y adivinen qué dijeron. Dijeron que sí. De tal manera que la empresa ahorró un 23% en electricidad, 58% en tintas de impresora y papel. Y 25.4% relacionado con todo el tema de los días libres. O sea, cuando trabajas más, pides más días libres. Cuando trabajas menos, la gente ya no pide días libres. Porque tiene un día libre más por semana. Y eso significa que representó todo un rediseño en la vida de estos trabajadores de Microsoft. Yo no sé qué estén pensando ahora mismo. Como diciendo, wow, Microsoft le pegó, wow, está increíble. No lo sabemos. Para una compañía tecnológica del nivel de Microsoft, claro que es aplicable. Pero para un restaurante, no es tan viable, ¿cierto? Lo que sí está pasando es que hay una discusión muy interesante sobre la flexibilidad de tu agenda de trabajo. Y hoy, el día laboral convencional, que está armado para que entres a las 9 de la mañana, salgas a las 5 de la tarde, tengas una hora o dos de comida en ese inter, es prácticamente lo que hemos venido haciendo durante dos siglos. Pero no necesariamente es lo correcto. Hoy, un empleado, una persona que está trabajando en un lugar, ya no es medida por la capacidad de productos emitidos, sino por el performance que tiene. ¿Qué significa performance? Las cosas por las que te pagan, que sabes hacer bien, que luego la compañía las convierte en valor. Eso es performance. Y el performance necesita otra cosa nueva, una nueva idea. Por ejemplo, en Finlandia, ya por ley, puedes personalizar tu horario de trabajo. Es decir, si a ti te gusta trabajar en las noches y en lugar de entrar a las 9 de la mañana, entras a las 9 de la noche y sales a las 5 de la mañana, ¡voilá! En Finlandia lo puedes hacer. Evidentemente, todo tiene que ver con la industria en la cual estás parado, porque, les digo, en un restaurante no aplica este horario. Sin embargo, ahí está. Esa posibilidad está ahí. En Reino Unido, los trabajadores que tienen más de 26 semanas en un trabajo ya contratado, ellos ahora tienen la flexibilidad de solicitar un horario flexible. Así que, también ellos tienen esta posibilidad de configurar. Esta flexibilidad en el trabajo creo que es algo que sí nos está llevando a replantear la forma en cómo trabajamos. En una encuesta global del espacio de trabajo en 2019 por la International Workplace Group, la IWC, habla que la riqueza del tiempo es, sin duda, el tema de lujo más importante de esta década. Es decir, del 2020 a 2030, tiempo va a ser la divisa más importante que vamos a hablar los seres humanos. ¿Cuánto tiempo de tu vida estás destinando a X lugar provocando el valor que tú estabas buscando? Del 2020 al 2030, los temas de flexibilidad van a ser las cosas más importantes que vamos a debatir en toda la siguiente década. ¿Y quién le está generando? Hay dos generaciones interesantes. Los primeros que llegaron a decir, oigan, tengo un burnout como generación. Burnout, ya platicamos un poco de esto en las generaciones pasadas de las Black Trains. Pero los millennials vinieron a ponernos un escenario interesante. Ya no solo se trata de trabajar como esclavo y trabajar horas y horas, aunque en tu contrato diga que solo trabajas 8 horas diarias, en realidad estás trabajando de 12 a 16. Sin embargo, todos estos millennials están entendiendo que su trayectoria profesional no está desvinculada de su trayectoria personal. Eso significa que tiene mucho más valor todo lo que tú haces como persona al mismo nivel que tu empleo. Así que ellos están comenzando a tomar decisiones y, por ejemplo, el 43% de los millennials eligen la flexibilidad del lugar de trabajo en lugar de la paga. Es decir, es ok, ¿me vas a pagar tanto dinero? ¿Pero qué tanto flexible es? ¿Puedo trabajar desde mi casa? ¿Puedo, no solo no puedo trabajar porque ya acabé de lunes a miércoles todo y jueves y viernes es mío? Hay ese tipo de cosas. Hay esta flexibilidad en la cual hoy esta nueva generación se está comenzando a vincular. Y para ello, para la gente que estamos analizando, ok, sí, John, está cool que las personas exijan esto, pero ¿cómo administrarla? ¡Voilá! El talento bajo demanda es una nueva cosa que está en el mercado. Es decir, hay 2.7 billones en el PIB para el 2025. Es lo que va a representar el talento que no está contratado, pero que está en este momento en una plataforma donde puedes rentar el tiempo específico que necesitas a este talento. Voy a tirar un ejemplo. Hoy en las áreas creativas, por ejemplo, de repente nos llega un proyecto donde necesitamos 10 personas que sepan hacer código de manera artística e impresionante. Pero 10 personas hoy no están en mi oficina. ¿Qué tengo que hacer? ¿Las contrato? Este talento bajo demanda hace que surjan nuevas plataformas donde están estas 10 personas. Y yo les digo, oigan, tengo un proyecto en el cual tengo esta línea de tiempo y los voy a contratar en el entregable específico de tal cosa en esta línea de tiempo y pago por ese talento en esa línea de tiempo. El entregable es algo que todos entregamos al mismo tiempo. Yo me encargo de que esa línea de tiempo tenga el suficiente valor para que yo tenga valor también como compañía. Hoy estas plataformas de talento bajo demanda se están convirtiendo en una de las opciones más interesantes para toda una generación que no está dispuesta a ser esclavizada durante meses en oficinas cuadradas, pero que está metida en plataformas donde le pagan por el tiempo y por el talento y por el entregable que aman hacer. Eso va a cambiar para siempre la manera en cómo trabajamos. Y hemos estado migrando de plataformas donde estábamos empleados full time. Ahora meternos a freelancing, que fue la primera generación de esta discusión sobre el futuro del trabajo. Y ahora hablar de la economía GIG. G-I-G. Y luego hablar de crowds, que son estas plataformas online conectadas con audiencias específicas. Hablemos de la economía G-I-G, GIG. Es una economía que ha causado una gran polémica allá afuera. Todos y cada uno de ustedes se han metido a un Uber o han pedido comida a través de una aplicación. Y no es que ese chofer lo tengas contratado. Y no es que ese chico que te está entregando la comida del restaurante a tu casa sea un chico que tú tengas como mensajero. Cada uno de estas dos personas se contrató en el espacio definido y tú le pagaste por este uso de su auto y de que condujera de ti para ir de un determinado punto a otro. O le diste un porcentaje vía una plataforma a un chico que con tu bici pasó por tu comida y te la dejó en tu casa o en oficina. Esos chicos no están empleados por ti. Son parte de una economía que es nueva, que tiene menos de 5 años allá afuera y que está creando una polémica muy fuerte. Para los chicos que están trabajando en esta manera de rentar tiempo, hay cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, la libertad. Ellos tienen libertad de su tiempo. Ellos deciden si hoy quieren salirse a trabajar y ya. Ellos deciden si hoy quieren estar 20 horas en un solo día generando o solo van a estar un par de días y luego se van a ir a descansar o al cine o a donde quieran. El tema es que las compañías que nacieron ofreciendo esos trabajos no necesariamente están pensando cómo dar toda la arquitectura de respaldo a ellos. Déjenles pongo una idea. Imagínate que uno de estos chicos que va a entregarte tu comida en el camino es atropellado por un Uber. ¿Quién tiene protección? ¿El chico? No. ¿Uber? Tampoco. Eso es lo que tenemos que discutir. Porque es un hecho que estas nuevas comunidades de personas están empleándose en estas plataformas disponibles el día de hoy. Pero esto va a seguir creciendo. Esto abre una nueva discusión y una nueva forma de regular y proteger legalmente a todos los trabajadores independientes que están creando esta economía GIG. De tal manera que también van a transformar toda la siguiente década de cómo nos contratamos y rentamos para ofrecer valor. Ok, pero tú estás ahora en una oficina y estás trabajando para alguien más y estás hoy en día trabajando de 9 a 9 y sabes que el año que viene o la década que viene se va a tratar de performance. Hoy en día allá afuera hay software que mide tu desempeño. Software que dice cuántas horas estás metido en un proyecto, qué otros proyectos estás entregando y cómo los estás entregando. Una compañía ya no te va a pagar por horas, te va a pagar por el valor que produces para la compañía. Y la única manera de poder hacerlo es trackeando el performance de tu trabajo. Todas estas plataformas están allá afuera, ya son decenas. De hecho, WeWork a través de Euclid, una plataforma que se dedica justo para medir esto, está comenzando a hacer una alianza con ellos. Inclusive WeWork ya adquirió en febrero de este año del 2019 a Euclid y la idea es que hoy tu trabajo puede ser algorítmicamente medido para saber cuánto vales en el mercado y qué se espera del valor que es reflejado para ti y de cara a la compañía. Esto va a cambiar para siempre todo porque ahora todos vamos a poder ser medidos por un algoritmo. Todo el 2020 va a iniciar una gran discusión porque los Juegos Olímpicos del 2020 va a ser un parteaguas. No solamente por lo que vamos a ver deportivamente, sino por lo que implica socialmente. Las empresas que viven allá en Japón en todo 2020 le van a pedir a sus empleados que ya no vayan a trabajar en una gran medida, sobre todo durante las Olimpiadas. Es decir, vamos a ver por primera vez a un país que está pidiéndole a sus compañías que manden a sus trabajadores a trabajar desde la casa. Por primera vez, después de décadas de platicar de esto, el teletrabajo va a ser una nueva forma de poder colaborar entre empleado, empleadores, produciendo valor para una compañía. Todo el mundo va a estar volteando a ver qué va a pasar con ese experimento y hacia adónde va. Lo que sí no podemos permitirnos es que si tú estás metido en una plataforma de freelancing o de geek economy, que los errores que hemos cometido respecto a la no protección sigan vigentes toda la siguiente década. Así que nosotros vemos claramente una tendencia en donde se va a discutir leyes, algunos impuestos para que esto pueda ocurrir, sobre dedicarte a esta actividad en particular. Y creemos que esa discusión se va a convertir global y sin duda vamos a entender un nuevo giro que el capitalismo está generando para la creación de valor tanto de empleadores como de empleados y de una nueva economía basada en el talento, no en las horas. Hay un documental que me encanta, que habla justamente sobre la economía geek y quiero que lo veas. A tomar por culo. Lo dejo. ¿Has tardado mucho? ¿Qué pasa? ¿Que te has perdido? Me dice el tío con sus santos huevazos y su pijama de Batman. Pues ¿cuánto quieres que tardes? Si llevo doce horas subido a esta bici de mierda y ya no puedo con el rabo. Anda, que habrás sufrido mucho sentado en tu sofá mientras yo me hacía el kilómetro que sé para la pizzería de tu puta casa. Me suelta también. Te iba a dar un euro de propina, pero claro, es que ya estará fría la comida. Pero qué asco. Si no fuera porque necesito los cuatrocientos euros de mierda que cobro al mes. Se acabó, hombre. Ya está bien de ser un esclavo posmodernista. Joder, si al menos me hubiese servido para adelgazar. Todo el puto día pedaleando y sigo estando gordo. No, pero ahora en serio. ¿En qué momento se nos ha ido tanto la puta cabeza que somos capaces de pedir un bocata a domicilio del bar de abajo? Vale, está claro que los tiempos cambian, joder. Pero de verdad es una mejora tener un ejército de esbirros deambulando por la ciudad satisfaciendo los impulsivos deseos de esta sociedad enferma. Pero si ya hay repartidores que te hacen cualquier recao que no quieras hacer tú mismo. Mira, no sé qué será lo siguiente. Que nos limpien el culo a domicilio, pedir un cubata por Amazon... Vete tú a saber. Hola, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Es un normal. A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí. Te matas a trabajar todo el día. ¿Qué tiene de malo recuperar algo del tiempo que te han robado trabajando? Coño, al fin y al cabo te lo has ganado, ¿no? Es la medalla de consolación de la clase media. Porque el nuevo lujo del mileurista es que otro trabajador que cobra un menos que tú haga el trabajo que no te apetece hacer. Tiempo es dinero. Que no sé quién coño lo dijo, pero el cabrón tenía toda la razón. Y así funciona todo. Nosotros vendemos nuestro tiempo a cambio de dinero. Dinero con el cual pagamos a otros para que hagan las cosas que no nos da tiempo hacer porque estamos trabajando tratando de ganar más dinero. Que no digo que volvamos a las cuevas. Pero creo que deberíamos recapacitar un poquito, joder. Lo queremos todo y lo queremos ya. En una semana nos tragamos tres temporadas completas de la próxima serie que olvidaremos en un par de días. Consumo rápido para nuestras noches de tedio y nachos con guacamole. Joder. Primero nos robaron el tiempo y ahora han creado con él una industria del falso tiempo libre que creemos recuperar cada vez que hacemos la compra por Amazon, nos limpia la casa un robot con nombre de género musical cubano o pedimos cualquier mierda con una aplicación de reparto. Lo han hecho tan bien que hemos llegado a creer que somos nosotros los que tenemos el control. Es tan reconfortante mandar. Y sí, somos esclavos de día, pero señores feudales de noche. Ahora hablemos de los dos últimos temas sobre qué va a pasar en el trabajo en el 2020. El primero, jubilación. Sorpresa. Si naciste en el 81 para abajo, no te vas a jubilar. ¿Cuántos de ustedes están trabajando en una compañía más de 20 años hoy? Ya sabes a qué me refiero. Hay datos muy interesantes. La edad de jubilación va a aumentar legalmente a 70 años. O sea, ya sé, suena ridículo, pero es así como funciona. O sea, un hombre de 70 años que ya es un hombre viejo, una mujer de 70 años que ya es una mujer vieja en edad, va a estar trabajando. Esa es una tendencia clarísima. Significa que no te vas a jubilar. Significa que las compañías ya ni siquiera van a durar tanto tiempo. Van a abrir y cerrar, abrir y cerrar. Se van a crear nuevas cosas o van a transformarse en otras o las va a comprar otra plataforma, etc. Va a haber una dinámica tal en la cual no vas a poder crear un largo tiempo de estadía en un lugar. Es más, tú mismo te vas a aburrir. Tú mismo, entre la oferta de cosas, habilidades, nuevas compañías allá afuera, o la misma competitividad, te va a llevar a otros lugares. Así que vamos a vivir momentos de mucha revolución. En China, la edad de jubilación actual es de 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres. Este gap de 60 años a 70 está durante la siguiente década, va a comenzar a reducirse. Es decir, nos vamos a volver cada vez más adictos al trabajo y nunca vamos a dejar de trabajar. Eso es algo importante lo que va a ocurrir. La generación X, que es la generación, la primera que está envejeciendo hoy con este mundo conectado, con esta velocidad de la economía, no se va a jubilar y de ahí todo el resto de personas. Por eso necesitamos poder platicar y entender qué sigue para nosotros en el trabajo. ¿Qué sigue? ¿Sobre qué sigue? Hay compañías que no se dedican a esto del mundo de trabajo, pero que están haciendo una experimentación increíble. Voy a hablar de Mini. Sí, Mini. Los autos estos increíbles, londinenses, ingleses, fascinantes. Ok, la marca automóviles Mini ha venido trabajando en los últimos 5 años para entender cuál es el futuro del trabajo, cuál es el futuro de tu casa, cuál es el futuro de las ciudades y están comenzando a crear estos periscopios de análisis social donde puedan entender estas dinámicas. Por ejemplo, en Brooklyn y Manhattan empezaron a crear este tipo de cosas. Estos centros de creatividad, innovación, diseño, donde personas metidas en la economía creativa están comenzando a utilizarlos para poder crear compañías, para desde ahí conectar con otros modelos de negocio y redefinir la interacción social y económica de una sociedad en particular. En Shanghái crearon Mini Living, que es un proyecto de colaboración entre la marca de automóviles Mini y Nova Propriety Investment Company, que juntos han intervenido en una parte, un edificio completo de Shanghái para recrearlo de inicio a fin y crear esta serie de co-livings, pero también de co-workings, pero también de co-entertainment, pero co-art y todos estos co, que es collaboration, para crear toda una unidad en donde los humanos que están en este experimento social estarán intercambiando ideas, espacio, trabajo, valor, que es la palabra más importante que hay. Así que, opciones hay, hipótesis hay. Creo que nos espera un 2020 a 2030 en donde cada uno de estos proyectos van a ser analizados a profundidad y destruidos. Hay algunos proyectos en activo, no solamente hechos por Mini. Si vas a la ciudad de Ámsterdam, hay un proyecto que se llama Soku. Soku es un gran edificio que abrió operaciones para redefinir la experiencia de un hotel. Y un hotel hoy es de, oh, solo sirve para quedarme y estar cómodo. ¿Pero qué creen? La redefinieron por completo. No solo es estar cómodo, dormir bien, hospedarse. Ahora también es trabajar, entretenerse, conectar. Y vean las imágenes. Es un proyecto que nos está ofreciendo un nuevo estilo en donde se abren espacios colaborativos. Una vez más, la palabra colaboración se va a convertir en un tema importante en el tema del trabajo. Con todo esto que hemos platicado, hay cuatro puntos importantes. Tema número uno. Deja atrás los horarios. Sí, ya sé, suena disruptivo. Pero la tendencia es que cada vez vamos a tirar a la basura las horas muertas. Porque de nada te sirve tener un chico sentado en una oficina de 9 a 6 si pasa cuatro horas no haciendo nada. Que tal y solo va de 9 a 12 del día. Y en esas horas, él tiene la capacidad de sacar valor real. Y sale a buscar nuevas cosas, nueva inspiración. La siguiente hablada de trabajo no se trata de horas trabajadas, sino de valor que tú inyectas a una compañía y obtienes de vuelta. Segundo, prioriza la experiencia y la calidad de la vida. Sí, por primera vez, después de tener este burnout, los millennials y la generación Z, que por cierto, ya va a estar en el mercado en los siguientes cinco años, ellos van a decirte, ¿sabes qué? A mí no me importa tanto el tema de la lana que me das. Quiero valor sobre lo que yo siento cuando estoy colaborando contigo. Quiero saber que esto que estoy dándote es valioso para mí también y mi tiempo libre y los proyectos que yo tengo. Así que hay un tema importantísimo, priorizar horas contra calidad de vida. Y ¿sabes qué? La calidad de vida es algo que todos vamos a estar buscando toda la siguiente década. La tercera, ya no son empleados, son colaboradores. Todo este tema de palabras clave que ya habíamos discutido inclusive con Fernanda Rocha sobre todo tu capital de trabajo, etc., ya se fue. Hoy son personas con habilidades, skills, pasiones, cosas que saben hacer como nadie. Y tú vas a colaborar con ellos porque con esta pasión, con esta habilidad que colocan en tu compañía, tú como compañía la conviertes en valor. De eso se va a tratar. Ya no se va a ver como, güey, tengo una actividad brutal gracias a todas mis herramientas llamada empleados. Ya no existe. Ese departamento de recursos humanos tiene que cambiar para siempre su concepción. Tutoría. Los millennials y la generación Z, si hay algo que nos van a exigir a todos ahora, es enséñame. Porque no solamente la vida académica termina cuando sales de la escuela. Empieza una nueva generación de skills, soft skills. Y si tú no tienes a un equipo que esté retado a aprender cosas nuevas, un equipo que tú mismo lo estés empujando, gracias a plataformas online, gracias a que traes nuevas personas para que les enseñen cosas, ese equipo se va a agotar y se va a ir por otros lugares donde sí exista esta curva de aprendizaje de nuevas cosas. Y finalmente, el propósito y el significado. Toda una nueva generación de chicos, de talento, de ideas nuevas, de personas que quieren hacer cosas maravillosas, va a estar brotando entre 2020 y 2030. Y cada una de estas personas no van a estar movidos por trabajar contigo si eso que tú estás ofreciéndoles no les inspira lo suficiente como para poner su pasión en servicio de tu compañía. Si no existe esta conexión, bye bye, vas a perder a todos los talentos que tengas. Y no va a haber una chequera que los convenza para que se quede porque va a haber otras compañías que sí les ofrezcan valor, que sí les ofrezcan propósito, que tengan horarios flexibles, que les den calidad de vida y sobre todo, que esa compañía tenga la habilidad de convertir todo esto en valor para su gente y para lo que ellos hacen como compañía. Tenemos un 2020 fabuloso y ese 2020 va a ser retador y sin duda va a definir para siempre la relación humano-trabajo que por 200 años nadie se había detenido a discutir pero que ahora va a ser una necesidad brutal. Estas fueron las Black Trends. Yo soy John Black y les recordamos que cada semana tenemos una tendencia nueva para ti y tenemos un podcast que está entrando además en una fase de podcast especiales se llama Creative Talks. Búscalo en iTunes Búscalo en Dixo.com Búscalo en todas las plataformas donde haya podcast Ahí está Creative Talks Podcast Así que puedes verlo Y también le recordamos que tenemos un evento que va a ocurrir el 28 y el 29 de febrero de 2020 Se llama FBS y no tiene costo Lo único que necesitas es entender cómo adquirir los boletos y no importa a qué red social estés busca el hashtag FBS Event para que puedas enterarte de todo lo que está pasando y cómo adquirir los boletos Muchas gracias Yo soy John Black y nos vemos en una semana con una nueva entrega de las Black Trends ¡Gracias!